¿Qué es lo que se está haciendo en el grupo de 5? Está bueno que desde políticas sociales siempre tienen en cuenta los grupos donde trabajamos, las diferentes instituciones que están volcadas a la parte social. Está buenísimo esto de la descentralización, de que ellos están apostando a traer las actividades para el interior de San José también, que es una movida muy importante. Estaría buenísimo que los gurises se arrimaran a la plaza, a Punta de Valdés, al gimnasio, a los diferentes lugares donde se propone, porque el objetivo está clarísimo y está muy bueno esto de desconectarse y conectarse con otra cosa, desconectarse de las tecnologías y conectarse entre seres humanos también personalmente. Y bueno, la plaza un poco está en esta política de también sumar actividades, articular con otras instituciones, con otros locales y departamentales y poder abrir la plaza para que cada vez más gente se arrime. Y esto ni que hablar que es algo vital y que la gurizada venga a utilizar la plaza, venga a hacer estas actividades y sea multiplicadora y esté la familia también, es algo riquísimo desde todo punto de vista. Entonces, esperemos que la gente acompañe, que el día acompañe también. Además de la parte recreativa, el estar al aire libre es algo que está muy bueno, que la gurizada salga de la casa, salga de las cuatro paredes, que a veces, bueno, no es que no pueden, no tienen los espacios como para hacerlo. Y bueno, que sea una jornada de disfrute, que ya veo que hay un programa muy lindo, y bueno, que podamos aprovechar todos y acompañar, porque estas actividades llevan una movida importante, gente, ellos tienen que traer gente, tienen que promocionar, y bueno, está bueno que la gente también pueda responder para que esto se siga haciendo y sea algo sumativo, que este sea tal vez el primer año, pero después que se puedan multiplicar estas actividades, porque la gente en realidad responde y lo requiere. Entonces me parece que es como un doble compromiso. Bueno, acá el gobierno departamental, la plaza, el municipio se compromete, pero está bueno que la población también responda. Así que, son los deseos. Estos trabajos así con los chiquilines, la integración, ¿no? Porque nosotros estamos, se está invitando a gente de todas las instituciones. Ahora me están hablando con ellos, que las escuelas también para ir a invitarlos, bueno, antes del viernes, porque después empiezan las vacaciones, ya ir a invitar a las escuelas y el que quiera, que no va a salir, que se arrime, también a la plaza de deportes. Y bueno, cuanto más chiquilines hayan, más rico va a ser el trabajo, ¿no? Y bueno, jugarle por ese lado. Y también agradecer a ellos que vienen y presentan este trabajo fuera de San José, que está buenísimo, ¿no? Me parece que ya se tiene que empezar a hacer esto, de traer más trabajo para el interior, no solo que sea en San José. Y agradecer también al gobierno departamental. Nosotros desde el municipio siempre estamos apoyando en todo lo que sea. Yo voy a tratar, me voy a responsabilizar de invitar a la gente que Fabián estaba diciendo que no había invitado, bueno, de ir por las escuelas, invitar a los lugares que no se han llegado. Y bueno, cuanto más chiquilines hayan, me parece que es mejor. Así que nos esperamos a todo el 5, a las 14 y 30 horas, que vamos a pasar una linda jornada. Hace unos días cuando nos reunimos con Luisa allí en el comedor, nos llamó Luisa para organizar varias actividades. Una era el Día del Abuelo, que se organizó el sábado. Otra era esta jornada de vacaciones. Habíamos pensado en el parque en primera medida. Y ya empezamos a trabajar. Y después la otra es en agosto del Día del Niño. Después surge la idea de hacerlo en la plaza y me parece que ahí nos terminó de cerrar todo. Entonces, también agradecer de tantas actividades que está teniendo la plaza, poder aportar, estamos contentos de poder aportar otra jornada más que se realice allí, en ese lugar que está teniendo tanta actividad. Y el lugar ideal, creo, para llevar un día de vacaciones, el lugar ideal que tenemos libertad es ese. Y un poco también destacar el trabajo ese social que se está haciendo en el comedor municipal, donde los funcionarios tienen la camiseta puesta y donde realmente están siempre pensando en actividades nuevas para el lugar donde está funcionando. Y bueno, en ese trabajo, ya que llegamos a la plaza de puertos, también invitar, hoy estamos pensando con Rosita, por ejemplo, a la escuela de básquetbol de Rubén Suárez, a la escuelita de fútbol, ya llamó alguna Fabián, a Juventud, a Campana, a Juincan, todos los que tengan Babilinao, todos los que tengan niños, que es totalmente abierto, que nosotros, el éxito de esta jornada va a ser la cantidad de niños que vengan, tanto a Libertad como a Punta de Valdez. Así que, si el 6 está un poco frío, y alguno no quiere venir el 5 a Libertad, también allí va a ser en el gimnasio. Entonces, eso está bueno también, de que tengamos todo ese tipo de actividades. Y bueno, ese trabajo, entre todos, creo que es la fortaleza de una sociedad que trabaja por el mismo camino, como es, por ejemplo, Libertad, con lo que es comunidad saludable. Gracias.